Bienvenidas, Mentes Curiosas. Esto es Bailando con Ideas. Desde Australia, con vosotros, yo soy la doctora Carmen Salvador. Os invito a escuchar este cóctel de entrevistas mixto con científicos, mentes fascinantes, emprendedores y corazones valientes. Os presento mi nuevo episodio de Volcanes. Primero, por supuesto, quería mandar todo mi apoyo y ánimo a todos los ciudadanos de la isla de La Palma en estos momentos tan duros. Y también valorar la ayuda a aquellas personas que están ayudando muchísimo a las personas afectadas. Gracias al conocimiento científico y su pronóstico, afortunadamente, la erupción de La Palma no ha causado ninguna pérdida de vidas humanas. La lava de un volcán destruye todo a su paso. No podemos hacer nada para parar la fuerza destructiva de la madre naturaleza. Pero, bueno, no nos olvidemos que este es un ciclo de destrucción, pero también de creación de nuestra tierra, ya que su actividad geológica y bioquímica generan los ingredientes necesarios para la vida. Las islas Galápagos, Hawái, Fiji, las islas Canarias, son un ejemplo de la creación y belleza que estos pueden generar. En este episodio os invito a escuchar mi conversación con la doctora Teresa Ubide-Garralda. Teresa es vulcanóloga. Le apasiona comprender cómo funcionan los volcanes e investigar qué provoca su erupción. Es profesora titular de vulcanología en la Universidad de Queensland, en Australia. Tiene su propio grupo de investigación donde investiga sistemas volcánicos de todo el mundo, combinando observaciones de campo y microscopía con técnicas de laboratoria avanzadas. Afirma que comprender los procesos que llevaron a erupciones en el pasado es la clave para pronosticar cómo se comportarán los volcanes en el futuro. Teresa ha sido entrevistada en medios nacionales e internacionales de comunicación, y más ahora, hoy en día, tanto en la radio como en la televisión. Ella es una defensora de mujeres en la ciencia. Es la presidenta del simposio Dorothy Hill Women in Earth Sciences, simposium en la UQ. Además, es cofundadora y vicepresidenta de la Red de Mujeres en Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente en Australasia y mi compañera en la Asociación de Científicos Españoles de Australia-Pacífico. En esta conversación, exploraremos cómo se puede pronosticar las erupciones volcánicas, cómo se manifiestan estas erupciones volcánicas y si se puede pronosticar su duración. La relación que hay entre los terremotos y las erupciones volcánicas. Cuántos volcanes activos hay en el mundo y cuáles son los más peligrosos. Cómo se forman los volcanes y cómo se formó el anillo de fuego. Qué son los supervolcanes y si hay algún activo que se pueda activar. Los materiales de los cuales se compone la lava. Exploraremos también la erupción del volcán del Vesubio en Pompeya de los tiempos romanos. Y si es seguro vivir cerca de un volcán. También exploraremos las preguntas que hay abiertas en el campo de la vulcanología. Bueno, y sin más demora, aquí os dejo este episodio de Volcanes con la doctora Teresa Uvide Garralda. Bueno, bienvenida Teresa Uvide Garralda. Bienvenida a Bailando con Ideas. Un placer, muchísimas gracias por hacer el hueco que sé que estos días está muy ocupada. Gracias a ti Carmen, un placer. Bueno, bueno Teresa, tú eres vulcanóloga. Creía que ese tipo de científicos solo existían en las películas de Hollywood. Así que bueno, me gustaría que empezáramos la entrevista. Si nos puedes contar por favor tu trayectoria profesional hasta la fecha. Cuéntanos a qué te dedicas. Ahora es una profesión muy útil, ¿no? Pues sí, yo soy vulcanóloga en la Universidad de Queensland en Brisbane, en Australia. Y me vine aquí para trabajar en UQ, en la Universidad de Queensland, en 2016. Y antes de eso estuve en el Trinity College Dublin, en Irlanda, de postdoc, de investigadora postdoctoral. Y eso fue después de acabar mi tesis, que la hice entre España y Holanda. Y me doctoré por la Universidad de Zaragoza. Así que esa es mi trayectoria. Muy bien. Y ahora aquí tienes tu propio grupo de investigación, ¿no? Sí, sí, me siento muy afortunada. Tengo un grupo estupendo con bastantes estudiantes, predoctorales, también de fin de carrera, un investigador postdoctoral. Y tenemos un laboratorio muy chulo en el que interrogamos las rocas volcánicas para sacar tanta información como nos es posible sobre qué es lo que lleva a los volcanes a entrar en erupción. Bueno, el volcán de La Palma continúa emitiendo lava y material piroclástico desde hace ya casi diez días, ¿no? Nueve o diez días. ¿Cómo? Y bueno, he visto que publicasteis un artículo una semana antes de que el volcán entrara en erupción. ¿Cómo pronosticasteis esta erupción de La Palma una semana antes de que sucediera? Cuéntanos un poquito esta batalla. Bueno, nuestro estudio es solamente una pieza más que se añade a un puzzle enorme de conocimiento sobre cómo funcionan los volcanes como los de las Canarias, que se llaman de punto caliente o hotspot en inglés. Entonces, lo que nosotros hicimos fue investigar, para empezar, las lavas del hierro, la isla canaria que está justo al sur de La Palma. Y de ahí lo que encontramos también lo investigamos en otras islas canarias y otras islas volcánicas de punto caliente a nivel global, por ejemplo, Hawái. Y lo que vimos fue que en este tipo de islas nosotros sabemos que en estos volcanes de isla oceánica de punto caliente el magma proviene de profundidades bastante altas bajo nuestros pies, pues dentro del manto terrestre a al menos 60 kilómetros de profundidad bajo la superficie. Pero lo que nosotros descubrimos es que ese magma, esa roca fundida, se filtra significativamente en su camino hacia la superficie. Y entonces, alcanza un punto crítico de propiedades que son óptimas para entrar en erupción a una profundidad de unos 10 a 15 kilómetros en las islas canarias, en la base de la corteza terrestre. Esos 10-15 kilómetros son profundos, pero son mucho menos profundos que los 60 de los que viene el magma. Entonces, lo que es muy interesante es que este punto crítico en el que el magma adquiere menos densidad y más contenido en gases, que lo hacen que suba rápidamente a la superficie, es un poco como cuando abrimos una botella de champán. Ocurre a la profundidad a la que en la palma se detectó un enjambre sísmico una semana antes de que entrase en erupción. Es decir, de acuerdo con nuestro estudio, vemos que la idea esa de encontrar un enjambre o sísmicidad, terremotos, a una profundidad de 10-15 kilómetros, puede que esté indicando que el magma llega a ese punto crítico de entrar en erupción. Y eso es justo lo que pasó en la palma y también lo que pasó en el hierro, que es la última erupción anterior a la palma en las canarias, hace 10 años. Que la erupción estuvo precedida de tres meses de terremotos que venían de esa profundidad crítica de 10-15 kilómetros. Entonces, digamos que nuestro estudio añade una pieza al puzzle de la comprensión de los volcanes y quizá nos dice que si detectamos movimiento de magma a esa profundidad, es posible que el magma esté alcanzando ese punto crítico que lo lleva particularmente, frecuentemente a entrar en erupción. Sí, y bueno, ¿todas las erupciones están precedidas de movimientos sísmicos o no tiene por qué? Eso es una gran pregunta. Los terremotos se pueden generar porque el magma, a medida que sube hacia la superficie, se hace hueco y separa las rocas que tiene a su alrededor. Y eso es lo que generan los terremotos. Por eso los terremotos son tan buenos indicadores del ascenso del magma, porque el magma está empujando las rocas y generando esos terremotos. Pero no todos los terremotos se tienen por qué generar por el movimiento de magma y no todo el movimiento de magma genera terremotos. Entonces, por ejemplo, si el magma está ascendiendo por una zona que está ya fracturada, puede que ascienda sin generar demasiada sismicidad. Y también puede haber sismicidad por otros motivos, perdona. Sí, eso es. Entonces, pero bueno, es cierto que los terremotos son súper útiles, porque lo habitual es que el magma se haga espacio y haciendo ese espacio genere esos terremotos. Y así estamos, bueno, estás comentando la dinámica del magma antes de la erupción. Imagino, ¿hay distintos tipos de magma o los minerales que contiene el magma serán diferentes, imagino, en distintas zonas geográficas? ¿O ya que el magma viene de la corteza terrestre, de la profundidad de la Tierra, es todo más o menos igual, hay como un caldo homogéneo? Sí, sí. Pues no, tienes toda la razón. La composición química del magma es bastante variable. Por ejemplo, en los magmas de punto caliente, la composición del magma suele ser bastante profunda, incluso debajo de la corteza, del manto terrestre, bastante basáltica, como la que vemos en la palma. Este tipo de magma genera erupciones típicamente que no son súper explosivas. Suelen ser lo que llamamos erupciones efusivas o moderadamente explosivas, como las estrombolianas de la palma. Porque es un magma que tiene poco contenido en sílice y tiene mucho magnesio y entonces es bastante fluido, de poca viscosidad y puede fluir, ¿no? Y sin embargo, en otras zonas volcánicas, y luego podemos discutir porque algunas zonas volcánicas generan unos magmas y otras otras. En otras zonas volcánicas podemos tener magma de composición distinta, por ejemplo, en el cinturón o en el anillo de fuego del Pacífico. En este tipo de volcanes muchas veces lo que tenemos son magmas que tienen mucho más contenido en sílice y por tanto son más viscosos. Y como son más viscosos no permiten que el gas del magma salga y entonces el gas acumula presión, acumula presión, acumula presión y explota. Y entonces generan erupciones muchísimo más explosivas. O sea, la composición del magma es crítica para generar un tipo de erupción u otra. Es un poco como si abrieras una botella de vino tinto o una botella de champán. La composición de la bebida es distinta y el champán explota y el vino tinto fluye. Claro, las propiedades físicas influyen. ¿Y cómo se manifiestan las erupciones volcánicas? Acabas de mencionar el tipo de erupción que hay en La Palma y las que eran así más suaves. ¿Qué número de erupciones volcánicas hay? Hay bastantes tipos de erupciones volcánicas, pero lo principal es que hay erupciones efusivas, tranquilas, en las que la lava ya fluye. Y erupciones explosivas que generan muchísimo más riesgo. Y luego están un poco entremedio las moderadamente explosivas. Pero digamos que La Palma, en la que tienes un magma de poca viscosidad, es del tipo de abrir una botella de vino tinto. Es decir, relativamente tranquila. Como es Stromboliana, tiene un poquito de componente explosivo, pero bastante poco. Sin embargo, erupciones del cinturón o al anillo de fuego pacífico pueden generar muchísimos problemas. Por ejemplo, el pinatubo en los años 90, ¿no? En las Filipinas. Entonces, sí, la composición del magma es crítica. ¿Y cómo podéis predecir, pronosticar que un volcán pueda entrar en erupción? Pues, no es fácil, pero tenemos muchos métodos para controlar qué es lo que están haciendo los volcanes. Es decir, lo que vemos en la superficie es un reflejo del comportamiento interno del volcán. Entonces, nosotros no podemos abrir un volcán como si fuera una casa de muñecas, pero podemos usar métodos indirectos para ver qué es lo que pasa por dentro, ¿no? Por ejemplo, hemos discutido los terremotos. A medida que la roca, que el magma se hace espacio y sube hacia la superficie, empuja las rocas a su alrededor y genera terremotos que podemos medir en la superficie y podemos medir de qué profundidad viene. También podemos medir la deformación. A medida que el magma asciende hacia la superficie, la superficie puede abombarse unos milímetros o unos centímetros y esto lo podemos ver con medidas de GPS y medidas de satélite. Entonces, a medida que el magma sube, la superficie se abomba y a medida que el magma sale, la superficie baja, ¿no? También podemos medir los gases que salen de un cráter y la química de esos gases nos puede indicar si hay nuevos eventos de llegada de magma en profundidad. Todos estos indicios nos dan ideas de qué es lo que puede estar pasando bajo la superficie. Y luego, para poder interpretar si estos indicios pueden llevar a erupción y para poder ajustar un pronóstico de qué es lo que puede pasar en un volcán en particular, es cuando viene muy bien el estudio de cómo se ha comportado ese volcán en el pasado. Yo digo cuál es su personalidad, qué tipo de erupciones da, qué tipo de procesos hacen que entre en erupción, etc. Y entonces, combinando el estudio del pasado con lo que vemos en tiempo real, las medidas tiempo real indirectas de lo que está pasando bajo la superficie, podemos establecer un pronóstico lo más ajustado posible de qué es lo que puede pasar. ¿Y cómo pronosticáis o se puede pronosticar cuánto tiempo un cierto volcán pueda estar en erupción? ¿Se puede hacer eso? Y bueno, con respecto al volcán de La Palma, ¿sabemos cuánto tiempo va a durar esta erupción volcánica? Es muy difícil establecer cuánto va a durar, pero de nuevo, el pasado es la clave para el futuro. Es decir, en La Palma, las erupciones históricas que se han producido hasta la fecha, la última de las cuales fue hace 50 años, la erupción del Teneguía, en los 70, han sido no demasiado largas en duración, del orden de semanas a pocos meses. Entonces, como el volcán se ha comportado de esta forma en el pasado, es probable que esta erupción sea similar. Pero eso es un pronóstico bastante poco ajustado. Quiero decir, no sabemos cuánto va a durar hasta que decidamos que se ha acabado y entonces sabremos cuál es la respuesta. Pero parece ser, digamos que basado en lo que ha hecho el volcán antes, lo esperable es que dure unas semanas a unos pocos meses. Ya. Bueno, esperemos que no dure demasiado, ¿no? Imagino que también... Por todo el estruzo que ha generado ya. Sí, creo que eran 700 viviendas ha destruido ya o algo así. Así que, bueno. Lo bueno es que si se pudo saber con tiempo, bueno, han tenido tiempo suficiente como para desalojar la isla, ¿no? Han hecho un trabajo excelente de gestión del riesgo y de desalojo y de protección de la población. Entonces, es un gusto ver que es una gran tragedia lo que ha pasado para la gente que ha perdido todo y es durísimo, pero esperemos que siga así. No le ha pasado nada a nadie. Exacto. Entonces, eso es lo más importante. ¿Y crees que es seguro el establecer ciudades en islas así, volcánicas? Claro, eso es una gran pregunta. Está claro que seguro, seguro no es. Pero, claro, es una decisión muy difícil porque las tierras volcánicas tienen riesgos naturales, como estamos viendo estos días, claramente, pero también generan suelos muy fértiles y por eso atraen asentamientos humanos. Cada vez hay más humanos en el planeta y cada vez los humanos se acercan más a zonas que son de riesgo. Hoy en día, casi el 10% de la población mundial vive en un radio de 100 kilómetros de un volcán activo. Entonces, claro, si se tiene en cuenta la peligrosidad volcánica cuando se establecen planes de construcción en zonas volcánicas, pues eso es ideal. El problema es que tenemos una percepción del riesgo que está... Nuestra percepción del riesgo, el problema que tenemos es que nosotros percibimos el riesgo en nuestra escala de humana, de tiempo humano. Y, sin embargo, los fenómenos naturales actúan en escalas naturales, y en este caso escalas volcánicas o geológicas, que son mucho más largas. Entonces, nos pueden decir que los 70 altenería entró en erupción, pero no se acuerda nadie o hace mucho o hubo mucha gente que ni siquiera lo ha vivido. Entonces, no es que no exista el riesgo, pero nuestra percepción está afectada por el hecho de que nuestra escala temporal como humanos es muy distinta a la escala de los fenómenos naturales. Entonces, si le preguntan a un geólogo, cuando hacen la planificación urbanística, pues probablemente dirá, pues quizá esta zona no es lo ideal, tal, pero claro, ese es el tema, ¿no? Hay que valorar el sistema delicado. La probabilidad y... Efectivamente, y también el hecho de que las tierras volcánicas, siendo fértiles, pues atraen asentamientos. Porque, bueno, la lava, aparte de, bueno, es una pena que se esté destruyendo la isla, ciertas casas, etcétera, etcétera, pero también a nivel de fenómeno natural, bueno, una explosión de minerales, de vida, ¿no? Porque al final todo esto ayuda al ecosistema y... Sí, y de hecho el planeta no sería lo que es si no es volcanes, porque son un elemento esencial en el reciclaje químico que tenemos en la Tierra, ¿no? Porque perdemos cosas en las zonas de subducción cuando una placa tectónica se choca con otra, pero después también reciclamos cosas de vuelta a la superficie en los volcanes que nos traen material profundo de nuevo a la superficie. Son esenciales para los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Entonces, claro. Sí, los protagonistas del ciclo, bueno, del ciclo biológico de la Tierra, ¿no? ¿Cómo se forman los volcanes? Pues se forman en situaciones muy concretas, hablando en términos geológicos, os quiero decir. Tenemos volcanes solamente cuando se cumplen una serie de circunstancias, o sea, nuestra Tierra es como una gran cebolla, ¿no? Que tiene un núcleo, un manto y una corteza sobre la que vivimos. Y para que haya volcanes lo que necesitamos es que el manto bajo la corteza se funda parcialmente y genere esa roca fundida que llamamos magma. Entonces, esto de normal no pasa. El manto es sólido, pero en algunas circunstancias geológicas conseguimos que el manto se funda. Y estas son tres circunstancias. La primera que hemos estado discutiendo es la de los puntos calientes, zonas anormalmente calientes en el manto terrestre que hacen que ese manto se funda parcialmente y generan volcanes como las Canarias, o Hawái, o las Galápagos en la superficie. Pero esos son la minoría de los volcanes en la Tierra, de hecho. La mayoría de los volcanes son uno de los otros dos tipos, que son cuando las placas tectónicas se separan o se juntan. Es decir, la mayoría de volcanes ocurren en los límites entre las placas tectónicas. Cuando las placas tectónicas se separan, generamos nuevo suelo oceánico. Y esto es lo que pasa en las dorsales, por ejemplo, en la mitad del Atlántico. Y la mitad del Atlántico es la línea que separa, la línea atlántica que separa las placas americana y europea y africana. Es una línea continua de volcanes, la mayoría de las cuales no vemos porque están bajo el agua. El único que vemos es Islandia, en el que tenemos no solamente una dorsal, sino también un hotspot, un punto caliente. Entonces, la combinación de ambos hace que tengamos muchísimo magma saliendo a la superficie y, por tanto, que veamos la Islandia por encima del nivel del agua. Esto es cuando las placas se separan. Si las placas tectónicas se juntan, lo que tenemos es una zona de subducción, en la que una placa subduce o va debajo de la otra. Y en la superficie tenemos una línea de volcanes, que es lo que tenemos en todo el cinturón de fuego del Pacífico. Entonces, la mayoría de volcanes se producen o cuando las placas tectónicas se separan o cuando las placas tectónicas se juntan. Y luego, unos cuantos volcanes raros se producen en las anomalías calientes de hotspot como Hawái o las Canarias. ¿Y cuántos volcanes activos hay en el mundo, Teresa? ¿Cuáles son los más peligrosos también? Varían, la cantidad varía, pero suele ser entre 40 o 50 volcanes activos en cualquier momento, digamos. Sí, hay una percepción también de que tenemos más volcanes activos últimamente. Y lo que pasa es que estamos más conectados y más informados a nivel internacional. Pero esto no ha cambiado, no es que haya más volcanes en erupción ahora que hace 10 o 100 años. Lo que pasa es que nos damos más cuenta. Y luego lo que me preguntabas de si son más peligrosos o menos, los más peligrosos son los que decíamos antes la analogía de la botella de champán. Los que tienen un magma más viscoso. Los que acumulan esos volátiles, esos gases, no los dejan salir y cuando ya salen, explotan. Y esos, exacto, ocurren sobre todo en las zonas en las que las placas tectónicas se juntan. Por ejemplo, en el Anillo del Fuego del Pacífico, donde tenemos todos los volcanes de los Andes, por ejemplo, en el oeste de las Américas y también las Filipinas, Nueva Zelanda, etc. Y todos estos pueden llegar a ser mucho más explosivos porque su magma es más reconcílice, más viscoso y puede acumular mucha más presión de gas. Bueno, gracias a los volcanes se han creado todos estos paraísos, ¿no? Vaya. Sí, efectivamente. ¿Y qué son los supervolcanes? He leído que existen supervolcanes y, uy, ¿cuántos supervolcanes hay? ¿Y qué es la diferencia de los volcanes normales? Por suerte, no hay muchos. Y por suerte, no hemos vivido ninguna supererupción en tiempo histórico. Porque no sería nada bonita de contar. Si lo llegamos a contar, ¿no? Eso es. No, las supererupciones generan un volumen de magma enorme y erupciones super explosivas. No queremos, o sea, esperemos que no pase. Pero pasará, lo que pasa que, de nuevo, pasará a una escala temporal que probablemente no sea la de nuestra vida. Pero sabemos que se han producido porque tenemos el registro geológico de esas erupciones. Es decir, aunque nosotros no hayamos visto una supererupción, tenemos depósitos volcánicos de erupciones que cubren superficies que son tan grandes que sabemos que el volumen de magma emitido era enorme. Por lo tanto, de esa forma sabemos que existen o que han existido y que existirán las supererupciones, aunque por suerte no las hayamos visto. Imagino que lo que estudiáis ahí es la composición de minerales que hay en la Tierra. Se pueden hacer, claro, en vulcanología, cuando estudiamos el pasado como clave para el futuro, podemos estudiar un montón de cosas. Por ejemplo, podemos decir, vamos a intentar establecer la dispersión del material volcánico de cierta erupción. Por ejemplo, uno de los volcanes que ha generado supererupciones en el pasado es Yellowstone, en Estados Unidos. Entonces, se hace trabajo de campo para establecer todos los materiales volcánicos que han venido de esa erupción dada y entonces se dice, vale, pues si toda esta zona está cubierta de este espesor de material volcánico, podemos calcular que el volumen total de material emitido cuando fuera la erupción fue de tanto. Esa es una cosa que podemos hacer. Otra cosa que podemos hacer es, como decías tú, estudiar las rocas en sí y sus minerales. Y eso es lo que hacemos en nuestro equipo, en UQ, por ejemplo, y mucha otra gente en otras partes del mundo. Lo que hacemos es recoger muestras de roca y de sus minerales de erupciones pasadas y establecer, interrogarlas en el laboratorio, establecer qué tipo de procesos han llevado a ese volcán a entrar en erupción en el pasado. Y por tanto, qué tipo de procesos probablemente harán que entre en erupción en el futuro. Es decir, cuál es la personalidad de ese volcán y cómo es probable que se comporte en el futuro. Hablando del pasado, me viene a la cabeza el volcán del Vesubio, de la erupción en Pompeya, que se ve en las... Bueno, he visto algún que otro documental en los cuales se ve la gente petrificada, ¿no? ¿Y qué pasó con el volcán del Vesubio? ¿Fue tan repentino que la gente se quedó ahí sin poder echarse a correr o moverse a otros sitios? Porque, bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es que la Tierra a lo mejor crujiría o a lo mejor daría indicaciones de que hay algo que está empezando a activarse, ¿no? Sí. Italia, que es donde está el Vesubio, es un país que tiene bastantes volcanes activos y están súper preparados para esto porque pueden generar muchos problemas. Por ejemplo, el Vesubio está situado muy cerca de la ciudad de Nápoles y, como comentabas, en el año 79 tuvo una erupción que arrasó las ciudades romanas que había en su momento, entre ellas Pompeya. Entonces, los estudios de esos productos de esa erupción han revelado que la erupción duró muy poco, un par de días probablemente, y fue muy, muy destructiva. Entonces, no es que no hubiese indicios, parece ser que hubo terremotos que fueron previos a la erupción, pero como en estas zonas volcánicas no es tan raro que haya terremotos, quizá hay una percepción del riesgo que es más baja de... porque tampoco sabes, o sea, estamos acostumbrados, aquí siempre hay terremotos, pues no pasa nada. Y resulta que lo que pasó es que en dos días hubo una erupción muy fuerte en el Vesubio y arrasó Pompeya y otras ciudades romanas. Entonces, lo que ocurrió... bueno, de hecho, esta erupción es la que da nombre a las erupciones de tipo pliniano, porque fue descrita por Plinio el Joven, que era el sobrino de Plinio el Viejo, que falleció intentando rescatar a la gente de Pompeya. Entonces, gracias a sus descripciones, las del joven, sabemos cómo son las soluciones plinianas, por eso se llaman así. Y básicamente hay dos fases. La primera fase es una fase en la que toda la presión que se ha ido acumulando en el volcán se libera y se genera una nube eructiva enorme que es muy vertical y tiene una parte superior que es plana, ¿no? Es como si fuera un gran champiñón o un paraguas. Entonces, en esta fase tenemos tanta energía eructiva que el gas y cenizas que suben con la erupción, de momento, aguantan, digamos, en el aire. Y lo que tenemos es una lluvia de fragmentos de piroclastos, que son magma fragmentado, que cae sobre todo lo que haya bajo el volcán. Digamos que es un poco como si nieve, como si fuera nieve, pero de roca, o sea, terrible. Pero esto no es lo peor. Lo peor es la segunda fase, que ocurre cuando esa nube pierde un poco de fuerza eructiva y se convierte, o sea, deja de ser más ligera que el aire, es más densa que el aire y colapsa. Y cuando colapsa esta nube, genera flujos piroclásticos que son súper destructivos y viajan rapidísimo, tan rápido como un avión comercial y arrasan todo a su paso. Entonces, lo que se piensa es que tanto Pompeya como otras ciudades romanas fueron arrasadas totalmente por este tipo de flujos piroclásticos de la segunda fase de la erupción, más que por estas lluvias de piroclastos que son típicas del comienzo de la erupción cuando tienes una especie de nube eructiva que genera este paraguas, este gran champiñón que hace que lluevan rocas, que lluevan piroclastos. Entonces, es terrible y la única parte positiva de todo esto es que preservó las ciudades romanas en perfecto estado para cuando se dieron cuenta de que estaban ahí y empezaron a excavar se dieron cuenta de que la ceniza había preservado de maravilla. Las ciudades romanas, yo estaba en Pompeya y es espectacular poder caminar en los mismos pavimentos que los romanos en su día. Sí, yo todavía no he estado pero tengo ganas de ir a verlo. Es como si fuera una onda expansiva, ¿no? Lo que llegó después de la lluvia piroclástica. El flujo del que hablas. Es un flujo que es como una especie de nube densa de gas y ceniza y piroclastos y de todo que baja y suele canalizarse por valles porque se comporta un poco de manera fluida, ¿no? Aunque sea una mezcla de gas y de roca. Entonces, se concentra en valles y por los valles arrasa todo lo que ve a su paso. Por ejemplo, erupciones recientes que han dado lugar a este tipo de nubes tenemos varias, entre ellas, por ejemplo, la de Unzen en Japón en los 90. Hay vídeos en YouTube y cosas así que se ve la nube piroclástica arrasando, digamos, todo el valle y tienen un poder destructivo enorme. Estos días en La Palma estamos viendo que las lavas engullen todo lo que encuentran a su paso. Pero no es este tipo de nube ardiente que arrasa todo a una gran velocidad. Es que además son rapidísimas. Pues eso, más como un avión comercial. Y al final, hacen un depósito y te dejan todo lo que llevaban sobre la superficie. Son tremendamente destructivas. Y esto no ha pasado en La Palma ahora, ¿no? A ese nivel. Eso es. Por suerte, en La Palma lo que tenemos son erupciones de fusivas a moderadamente explosivas que generan lavas, digamos que el magma cuando llega a la superficie pueden pasar dos cosas. Una cosa que puede pasar es que el magma fluya de manera tranquila, digamos, y genere una colada de lava. Lo llamamos lava. Es un poco confuso porque lo llamamos lava cuando sale en la superficie y cuando está dentro de la Tierra es magma. Pero es lo mismo. Ok. O sea, se llama magma dentro de la Tierra y al salir es lava. Entonces, genera coladas que son bastante tranquilas. Y lo otro que puede pasar es que si tenemos bastante gas, este gas hace que el magma se fragmente en fragmentos más pequeños que se llaman piroclastos. Y eso ocurre en las erupciones explosivas. Entonces, en La Palma estos días vemos que hay un poquito de fragmentación porque sí que se están generando piroclastos que están generando conos alrededor de las fisuras que vemos que se han abierto. Pero no es una fragmentación súper intensa que lleve a que se fragmente todo el magma en pequeñas porciones de ceniza, sino que la mayoría del magma sale como colada de lava y cuando se fragmenta, no se fragmenta mucho, no viaja demasiado. Y sin embargo, en las erupciones muy explosivas lo que tenemos es muchísima fragmentación y muchísima dispersión de esos fragmentos. Porque claro, no todos los volcanes expulsan los mismos tipos de gases, imagino, o los mismos tipos de lava, como comentabas, que había distintos comportamientos. Eso es, eso es. No sé, ¿hay alguna relación con respecto al tipo de volcán y el tipo de gases que, por ejemplo, expulsan? O ese tipo de fluido que comentabas. Sí, o sea, podríamos que cada magma de diferente composición van a generar erupciones de diferente tipo. Claro. Cuanto más viscoso sea el magma va a tender a generar erupciones mucho más explosivas. Pero también las erupciones que genera cada volcán determinan qué tipo de volcán generamos en la superficie. Por ejemplo, en Napalma tenemos erupciones fisurales que generan un poquito de fragmentación del magma generando pequeños conos, ¿no? Sin embargo, en erupciones que hay más explosividad o en volcanes que generan erupciones fusivas y explosivas podemos generar conos más grandes, ¿no? Por ejemplo, el monte Fuji en Japón. Este tipo de volcanes que se llaman estratovolcanes suelen ser aquellos en los que tenemos mucha actividad eructiva que cambia un poco, que puede tener periodos fusivos, pero también tiene explosiones y generan poco a poco esos volcanes que son más tipo, el volcán tipo que tenemos en la cabeza, ¿no? Un cono grande. Sin embargo, por ejemplo, en Hawái, donde tenemos lavas súper fluidas, ¿no? De baja viscosidad, pues lo que tenemos son volcanes sin escudo, que son volcanes que son muy planos y muy grandes. De hecho, los volcanes sin escudo son los más grandes de todos. O sea, por ejemplo, la isla de Hawái, los volcanes en Hawái son más grandes que el Fuji, pero no lo parecen porque son tan planos que la mayoría del volcán está bajo el agua. Y sin embargo, en Fuji vemos un conito perfecto, ¿no? Y es enorme y entonces... Un bonito. Sí. Un bonito, ¿no? He trabajado mucho en el Etna en Italia y le tengo mucho cariño porque es un volcán muy interesante porque está muy activo, está en erupción todos los años, más o menos, y está muy bien monitorizado. Entonces, tenemos la oportunidad única, digamos, de complementar nuestro estudio de los productos del volcán, de las rocas y de sus minerales con los datos del monitoreo de terremotos, de medidas de gases de deformación que tenemos en tiempo real. Entonces, es muy interesante poder comparar la información del presente con la información del pasado para poder establecer pronósticos del futuro, ¿no? Entonces, el Etna es muy especial por eso porque nos da un laboratorio estupendo en el que, sí, establecer este tipo de cosas. Pero sí, todos tienen un montón de interés. Por ejemplo, ahora la Palma está súper interesante y toda la comunidad volcanológica mundial está con los ojos puestos en la Palma y además ahora con todos los progresos que hay en el monitoreo pues se están obteniendo datos que no se han podido obtener antes en las Canarias. Por ejemplo, vuelos de drones que están obteniendo imágenes y vídeos del volcán que antes no se podía hacer. o datos de satélite, ¿no? En tiempo real del progreso de las labas, del movimiento de las coladas, de la deformación. Está siendo un laboratorio excelente, ¿no? Y es muy importante que lo investiguemos porque está claro que el saber mejor cómo funcionan los volcanes nos puede ayudar a prepararnos y estar listos y tener planes de evacuación y de protección de la civil cuando es necesario. Dicábamos antes que es muy importante los datos que vais a obtener ahora después de esta o durante esta erupción volcánica de la Palma. ¿Qué es lo que más te interesa saber acerca de los datos que pueda ofrecer esta erupción? Bueno, a mí me encantaría estar allí pero no puedo pero me resulta desde mi punto de vista del estudio de los productos volcánicos me resultaría muy interesante investigar qué tipo de composición tienen las labas y los piroclastos que están siendo emitidos y los minerales que contienen porque los minerales que tienen estas labas los cristales traen mucha información de cómo funciona el volcán por dentro es decir cuando un volcán entra en erupción es muy común que traiga equipaje de dentro del volcán estos cristales se han formado dentro de las entrañas del volcán y se reciclan y nos vienen a la superficie como superhéroes que tienen un montón de información sobre cómo funciona el volcán en su interior de hecho funcionan un poco como los anillos de los árboles es decir cuando se estudian los anillos de los árboles la idea es que diferentes anillos nos dan información progresiva de cambios de la temperatura a medida que el árbol ha crecido pues es un poco parecido los cristales que se forman dentro del volcán forman capas o anillos concéntricos y entonces el último anillo el anillo que está en el borde del cristal nos puede dar información de qué es lo que ha pasado justo antes de la erupción porque es el último que se ha formado antes de que la erupción comience y los anillos más internos nos darían información de qué es lo que ha pasado antes de ese último evento entonces es muy interesante estudiar eso la estructura y las variaciones químicas de esos cristales porque nos dicen nos dan mucha información sobre qué es lo que pasa antes de que la erupción comience y pongo esta analogía de los anillos de los árboles porque la gente la conoce más pero claro los anillos de los cristales son mucho más pequeños o sea los cristales volcánicos suelen tener el tamaño de un grano de sal o de una lenteja o como mucho un garbanzo o sea son mucho más pequeños entonces lo que usamos son técnicas microanalíticas por ejemplo usamos láseres como los que se usan en las operaciones de ophthalmología para muestrear los cristales obtener una especie barrer un poco la superficie del cristal con el láser y analizar ese polvito el aerosol con un espectrómetro de masas que nos da su composición de forma que podemos establecer imágenes de las variaciones composicionales a medida que el cristal ha crecido es decir construir una historia o reconstruir la historia de eventos que han pasado dentro del volcán antes de que la erupción comenzase y en particular que lo que o sea diferentes estructuras indican que hubiera que hubiera habido más presión o si pues por ejemplo un un proceso típico que puede llevar a un volcán a desestabilizarse y a entrar en erupción es la llegada de nuevo magma desde las profundidades del volcán y este nuevo magma tiene una composición distinta normalmente es más rico en magnesio y menos rico en sílice está más caliente y tiene más gases y entonces puede llevar a que el volcán que estaba tranquilo entre en erupción entonces si tenemos un magma que tiene una composición química distinta llegando al sistema el anillo del cristal correspondiente va a tener una composición química distinta que refleja ese cambio composicional en el magma entonces lo que intentamos ver es si antes de la erupción ha habido llegada de un magma distinto y es decir establecemos cuál es el proceso que ha llevado a la erupción si es este proceso u otro distinto y una vez que establecemos vale ha sido un magma nuevo el que ha llegado y el que ha hecho que el sistema entre en erupción decimos vale pues ahora queremos saber a qué profundidad ha ocurrido eso y con cuánto tiempo ha ocurrido antes de que el volcán entre en erupción de forma que podemos guiar un poco la interpretación de los registros sísmicos de terremotos ver si esta profundidad es una profundidad de peligro en particular y si lo es cuánto tiempo suele dar el volcán de margen para entrar en erupción una vez que ese proceso se ha producido comentabas que analizáis los cristales y me viene a la cabeza y te imagino metiéndote dentro de la boca de un volcán cómo cómo hacéis el muestreo o sea dónde dónde se recolectan las muestras imagino que fuera del volcán pero también habrá que ir dentro o no sé alguna aventura que se te ocurra contarnos cuéntanos cómo cómo coges las muestras primero y si te han metido en algún volcán a ver recogemos las muestras de coladas y piroclastos que ya están ya se han enfriado ya están fríos y las podemos recoger también se recogen muestras con trajes térmicos ¿no? como se han hecho por ejemplo en La Palma si tienen que ser o sea es bueno recogerlas en el momento porque entonces sabes exactamente a qué temperatura está la lava y sabes exactamente de qué hora y qué día es la lava pero también puedes hacer muestreos muy detallados sin que esté caliente ¿no? o sea esperando a que la erupción termine y eso es lo que solemos hacer una vez que la erupción ha terminado vamos al volcán y recogemos muestras y piroclastos de determinadas erupciones o determinados días de la erupción o determinados tipos de productos o de lo que nos interese en ese momento ¿no? pero además en ocasiones también podemos acceder a la parte interna del volcán si ha habido por ejemplo colapsos ¿no? si un volcán está parcialmente colapsado por ejemplo con una caldera pues sea libre o sea hay un trozo del volcán que falta entonces puedes ver un poco partes internas que no podrías ver de otra forma ¿no? o puedes ver por ejemplo diques alimentadores a veces es posible en las canarias ver en el campo diques que han alimentado la lava o sea ves como va subiendo en su momento la lava y como se ha alimentado una colada ya está todo frío pero pero ves el camino que lleva de la lava en su camino hacia la superficie ¿no? entonces complementamos un poco esas cosas también cuando hacemos estudios de volcanes extintos lo bueno que tienen a veces es que la erosión de parte del edificio volcánico nos permite acceder a zonas que serían más difíciles de acceder en un volcán activo lo que no podemos hacer es meternos dentro del cráter ¿no? como hacía Julio Verne en el viaje al centro de la tierra de momento yo me imaginaba así como a modo película que os metéis ahí con los trajes dentro en fin sí bueno y ¿cuáles son las preguntas abiertas del campo? ¿cuál es la gran pregunta de este campo? imagino que habrá muchas ¿no? pero claro como todos los campos cuantas más preguntas respondes o intentas responder más preguntas pues muchas pues porque como decías ¿no? es muy difícil establecer un pronóstico que es lo que intentamos ¿no? entonces cuanto más datos obtengamos y más información reconstruyamos más cerca estaremos de de poder establecer pronósticos más detallados entonces se mejora en todos los frentes los la gente que lleva el monitoreo la sísmica y la deformación están constantemente intentando mejorar los sistemas de detección del movimiento del magma en profundidad en nuestro campo que es el estudio de los productos pasados del volcán cada vez cada vez estudiamos los minerales y la lava que los envuelve con más nivel de detalle establecemos nuevas técnicas por ejemplo esto que te comentaba del láser para para extraer información que antes no podíamos extraer entonces cuando obtenemos esta información nueva pues está genial porque nos permite responder preguntas pero también nos plantea nuevos problemas ¿no? por ejemplo cuando los cristales que estudiamos no desarrollan este tipo de procesos de crecimiento como los anillos de los árboles sino que por ejemplo crecen como si fueran un cristal de de hielo sabes como como con ramas ¿no? en lugar de zonas concéntricas como si fueran anillos que crecen como en ramas y entonces si pasa eso ¿cómo lo interpretas? ¿por qué pasa eso? ¿y qué significa para el ascenso del magma? hay estudios muy detallados sobre la separación de burbujas de gas en el magma que esto es esencial ¿no? porque ese es el momento en el que se abre la botella de champán y sale el magma a la superficie una cosa que me interesa bastante es intentar establecer cambios químicos en escalas humanas o sea evolución las evoluciones del volcán en escala de decenas de años a escala de años a escala de meses o semanas o incluso días ¿no? cuando tenemos muestras recogidas por ejemplo de una erupción en escala de días pues esta muestra es del 31 de yo que sé de octubre y esta es del 2 de noviembre y esta es del 5 de noviembre y ver un poco cómo ha ido evolucionando el magma a lo largo del tiempo y entonces ver cómo eso se ha relacionado con cambios en la explosividad del volcán o el tipo de material que ha salido ¿no? cuánto volumen de magma se ha emitido etcétera entonces sí hay mucho que hacer sí muy apasionante y me preguntaba si por ejemplo en el núcleo terrestre obviamente está es fluido ¿no? entonces tenemos las corrientes de convección perdón sí tenemos el núcleo el manto y la corteza entonces el magma viene del manto pero el manto es sólido lo que tenemos que hacer es fundirlo y solamente lo fundimos en determinadas circunstancias si tenemos un punto caliente si las placas tectónicas se juntan o si las placas tectónicas se separan y ahí las corrientes de convección hasta qué punto influyen las tomáis en cuenta o por ejemplo también se me viene a la cabeza los campos magnéticos ¿no? que los campos magnéticos normalmente suelen tener cierta dirección pero cada equiaño creo que cambian de repente y hay fenomenos las corrientes de convección vale el manto es un material sólido pero a escala geológica se mueve y genera corrientes de convección como decías entonces las corrientes de convección se separan en las dorsales donde se genera nueva corteza oceánica y vuelven en las zonas de subducción cuando las placas tectónicas se juntan entonces sí que es cierto que esas corrientes que esas celdas de convección siguen el movimiento de las placas tectónicas ¿no? entonces es cierto que esto también está de acuerdo con el con la localización de los volcanes lo problema es que como tenemos como el manto de la tierra tiene convección tenemos la idea de que debe ser líquido ¿no? y lo que pasa es que se mueve a escala geológica pero es un sólido y se funde allá donde hay volcanes que es en circunstancias muy concretas geológicamente hablando entonces sí pero vamos tienes toda la razón el la localización de los volcanes está súper controlada por el contexto geológico ¿no? y el hecho de que en esos puntos tenemos fusión del manto y si no no hay volcán por eso los volcanes ocurren en zonas concretas sino otras muy bien y bueno Teresa estás ahora muy ocupada con las entrevistas ¿no? en la tele haciendo y escribiendo artículos los pondré todos en las notas de este podcast para que la gente que tenga interés te pueda ver también tú el artículo y nada pues me gustaría preguntarte si te gustaría decir algo antes de terminar a la gente que te escucha bueno me gustaría decir gracias Carmen por la invitación gracias a los que están escuchando por escuchar y yo creo que el mensaje principal es saber que o darnos cuenta de lo importante que es hacer investigación en estos campos porque cuando llega el momento de que es esencial para poder prepararnos ante una erupción y proteger a la población y las infraestructuras necesitamos tener esa información para poder actuar ¿no? entonces es esencial y no solamente es fascinante no solamente los volcanes nos dan reciclan el material en la tierra no solamente generan suelos fértiles no solamente generan paisajes preciosos ¿no? como decías al principio islas paradisíacas también generan riesgos naturales y tenemos que estar preparados y para eso necesitamos comprenderlos entender mejor cómo funcionan por dentro y cómo pueden funcionar en el futuro y es que la investigación en volcanología tiene un montón de frentes y todos son importantes incluso los volcanes pueden ser la cuna de acumulaciones de elementos que son esenciales para las energías renovables por ejemplo o sea que es muy importante seguir la investigación en estos campos para poder estar preparados para lo que nos depara el futuro y para poder comprender cómo funciona nuestro hogar ¿no? el planeta claro que sí Teresa muchísimas gracias por participar en Bailando con Ideas gracias por toda tu investigación y nada todo mi respeto a la investigación que hace bueno siendo joven mujer científica jefa de grupo habiéndote ido al extranjero así que bueno admiro mucho a las mujeres como tú y te doy la gracia tengo la suerte de ser tu compañera ¿no? miembra de SRAP de la asociación de científicos que ahí fue donde te conocí y me acuerdo cuando vi esa presentación que hiciste acerca de la investigación que hace y desde entonces pues te tenía en mente y nada ahora con el con el fenómeno que ha ocurrido en La Palma pues no quise pasar esta oportunidad de poder charlar contigo y de aprender de todas estas cosas que me has contado muchísimas gracias Teresa gracias Carmen un honor y un placer para mí gracias 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 gracias